Mi corazón 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 Cojeando en cubierta y esta canción Garilejos marcando el camino Combatiendo los ojos contra el sol Después de 10 botellas de ron Después de 10 botellas de ron Navegando leajes de sol Por parajes nunca conocidos Coordenadas extrañas sin dirección Su tesoro aferrado al timón Su tesoro aferrado al timón Fue buscando al infierno y al diablo Destino intercambiar Convertirse vendiendo su alma en un legendario inmortal Concediendo a catatopía Tan al oído le susurró Para siempre serás este loro y motor Y del mar de tu mundo animal Música 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 Desde entonces dijeron que su control mares, barcos, tesoros y naves Controlaba aquel mundo con ese don, preso esclavo de aquella ambición Preso esclavo de aquella ambición La leyenda aumentó y se propagó, ser pirata con el oro lo es todo Hoy comparte los días con un mortal esperando a llegar a su final Esperando a llegar a su final Fue buscando al infierno y al diablo, destino a intercambiar Convertirse vendiendo su alma en un legendario inmortal Concediendo aquel trato al pirata, al oído le susurró Para siempre serás este oro inmortal y del mar de tu mundo animal ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Con 100 cañones por banda, 100 por parte si nos deja Conquistaremos la luna, conquistaremos la tierra Y al jarra más pugala, cogeremos las estrellas Para iluminar las almas, desde lucha de mi guerra ¡Gracias!